Este hombre que iba en su bicicleta se cruzó sin precaución y fue atropellado por un vehículo en el boulevard Isidro López-Certuche, hecho que movilizó a las autoridades. El incidente fue a las 9 de la mañana cuando Raúl Álvarez Oriano, de 60 años, quería cruzar de Poniente a Oriente a la altura del boulevard Luis Donaldo Colosio, sin embargo fue arrollado por un Chevrolet Malibú. La mujer que llevaba el carro, identificada como Beatriz Díaz, señaló que ella estaba detenida con dirección de Norte a Sur y al momento de avanzar la bicicleta se atravesó y se impactó en su puerta del lado del copiloto. El ciclista cayó y se golpeó contra el pavimento, por lo que testigos solicitaron al Sistema de Emergencias 911 el apoyo de una ambulancia llegando al lugar para médicos de la Cruz Roja. Luego de valorarlo, procedieron al traslado al Hospital General para una revisión médica especializada, aunque su estado de salud fue considerado como estable. Oficiales de la Policía de Tránsito arribaron para realizar el deslinde de responsabilidades y lograron que los implicados llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños.